La Junta de Castilla y León está para cumplir con la ley, está para cumplir consolidación de mantener lo que hemos recibido históricamente de nuestros antepasados y desde luego de poner en valor este patrimonio natural maravilloso y además diverso. Y entonces usted es simplemente la provincia de Burgos, la de diferentes países que atravesamos desde Neila, desde Barbadillo, hasta pasando por la Riviera del Duerro, luego ya la provincia de Segovia, etc. Y luego además que ya son acciones culturales como ustedes han comprobado en fin, el tema de salas con los carreteros, etc. Algunas travesías con un garzón también que hicimos de rebaños, en fin, esa voluntad digamos social existe y además la explicación de los ayuntamientos también.